La pureza es vista desde lo glorioso y santo, aunque a veces se refiere más a un sentido de aquello que está libre y exento de toda mezcla de otra cosa. Tiempo atrás, mucho antes de que los olímpicos aparecieran, en el origen de la cosmogonía, existieron los denominados primordiales, los dioses más poderosos que existieron. Uno de ellos fue la personificación de la luz, su nombre es Éter, o también llamado Aéter. La personificación de la luz también cargaba con varios títulos como la deidad del cielo superior, dios del paraíso y la representación de la luz nacido en la oscuridad. No existía un dios más puro que Éter, su luminosidad y brillantez lo hacían muy visible. Como dios primordial, Aéter no fue representado como una personificación humanoide de un elemento, en cambio, Aéter fue considerado literalmente como ese elemento. Fue uno de los tres dioses del aire primordiales, representaba todo el aire en los confines de la atmósfera. El aire disperso sobre la tierra era el dominio del caos. El aire final fue gobernado por Érevos y se consideró que eran las nieblas que existían en el inframundo. Aéter envolvió la luna, el sol, las estrellas, las nubes y los picos de las montañas. Todas estas áreas eran dominio de Aéter, mientras que otras partes de la tierra cayeron al caos. Diferentes fuentes tienen diferentes mitos sobre la paternidad de Éter. En algunos se le considera hijo de Nyx y Érevo, en otros se le considera solo hijo de Érevo y no tiene madre. Otros mitos sostienen que él solamente es hijo del caos y que Éter es parte de su esencia. La descendencia de Éter fue Thalassa, la diosa primordial del océano. Se decía que Nyx arrastraba las oscuras nieblas de Érevo por los cielos, llevando la noche al mundo oculto. El Éter, mientras Emera, hermana y consorte de Éter, las dispersaba atrayendo el día. Éter y los otros dioses primordiales fueron amados y honrados por la humanidad antigua, pero no hay conocimiento actual o prueba de que alguna vez hubo templos dedicados a su servicio o rituales realizados en su honor. Y hasta aquí la historia de hoy, si te ha gustado deja tu like, comparte este video con tus amigos y suscríbete para próximos videos. Yo soy Alekai y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!